...integración en América... Promover la creación de una licencia única para Mesoamérica con el fin de tener más seguridad y un sistema aduanero integral es el objetivo de la XXII Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos, con la cual se busca generar mayor participación social en cada uno de los países de la región. Tenemos pendiente para fortalecer el proceso de integración de Centroamérica a la Unión Aduanera. Es algo a lo que estamos apostando desde el Parlamento Centroamericano y necesitamos de la voluntad de los presidentes, necesitamos de la voluntad de las asambleas nacionales para ir luego construyendo un mercado común y esta unión que nosotros necesitamos para avanzar hacia el desarrollo. Tenemos problemas de déficit, de institucionalidad jurídica, de Estado de Derecho. Hay una gran preocupación de la comunidad académica, política, porque se ha venido violentando sistemáticamente el respeto a los derechos humanos. El conflicto limítrofe que enfrenta Nicaragua y Costa Rica es otro punto de la reunión, donde la mediación del Parlamento Centroamericano pretende encontrar solución. Dicho acuerdo se plantea con el establecimiento de una mesa de diálogo bilateral, aunque algunos atribuyen estas diferencias a problemas personales entre la mandataria costarricense Laura Chinchilla con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Desafortunadamente sigue esa diferencia entre los dos, pero esperamos que en la próxima reunión de SICA puedan estar presentes ambos presidentes también y pueda darse una facilitación para el diálogo. El intercambio de posiciones para fortalecer la integración de los países de Centroamérica y mantener la pacificación son los acuerdos principales que esperan obtener con el encuentro. Ganar la confianza de los ciudadanos para motivar una mayor participación en los procesos electorales es otro de los propósitos de los miembros del Parlamento Centroamericano para al mismo tiempo analizar su rol dentro de la sociedad. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.